Música Estamos lanzando este día la temporada 2019 del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de El Salvador Este es el programa del Ministerio de Cultura que atiende a niños, niñas y adolescentes a través de una plataforma de acción social a través de la música Música Este es el primer concierto que dan ellos con una orquesta Entonces para mi es uno de mis sueños creados poder darles la bienvenida a la Orquesta Sinfónica Entonces por favor, antes de que empecemos, un gran aplauso para ellos Música Me gustó ver a varios niños que estaban presentes, que es un ejemplo que hay que transmitirles a ellos La verdad que es un regalo tener la oportunidad de estar aquí con mis hijas y disfrutar la música y que sea accesible, creo que se agradece Así que para ellos una experiencia bastante importante y para nosotros la satisfacción de que chilenos puedan estar aquí y brindar un espectáculo juvenil, sano y entretenido a la comunidad salvadoreña Música Eso es lo que proponemos como sistema de coros y orquestas que nuestros niños y niñas tengan una plataforma de acceso gratuito a la formación musical y en este caso también a la formación de valores Música 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 Música